A finales del 2018 se llevó a cabo la apertura del Centro de Atención Integral de Drogas en Pérez Celedón, un espacio para atender a las personas quienes tienen diferentes problemáticas en el consumo de drogas y alcohol. Al año, en este lugar esperan atender a unas 700 personas. El promedio inicial, bueno, estamos empezando, ¿verdad? Pero el promedio es como dos o tres meses. Y la meta es atender a 700 personas por año y de igual manera atender a familiares, ¿verdad? Entonces, hay terapias para familiares, terapias para las personas consumidoras, terapias para adolescentes, hay promotores sociales, que eso es algo nuevo porque estos kits que tenemos, los que estamos generando ahora, tienen este plus, que hay ya enfermeros especializados en salud comunitaria. Entonces, estamos trabajando más en este elemento de salud comunitaria. Entonces, eso es parte de lo que estamos desarrollando ahora. ¿En este espacio atienden de lunes a viernes? Hay una atención constante, sí, y que todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, donde estamos desarrollando todas estas terapias que les digo. Pero la meta, ¿verdad?, la planificación que tenemos es que anualmente se atiendan 700 personas. También atienden a toda la población sin ningún costo. La gran diferenciación de IAFA es que todos los servicios que nosotros damos son gratuitos. O sea, usted no tiene que presentar ni papeles, o sea, usted puede ser indocumentado y es atendido en IAFA. Este, puede no tener seguro social y es atendido en IAFA, ¿verdad? Este, necesita medicamentos y se le dan. Porque tenemos un convenio con caja, también hay un convenio caja IAFA donde algunos medicamentos los compramos nosotros, de acuerdo a los presupuestos que tenemos y otros medicamentos los aporta la caja, ¿verdad? Dentro del LOL, creo que le llaman, que es la lista oficial de medicamentos de la caja. Entonces, tenemos todos estos elementos que son gratuitos. Eso es muy importante que la comunidad lo sepa. Lo único que tienen que hacer es hacer la inversión del pasaje para llegar a IAFA. La ubicación del lugar fue de molestia para algunos vecinos, por las personas que llegan a este espacio, pero en el IAFA consideran que todos somos seres humanos. Se llega, ojalá, mientras más temprano mejor, ¿verdad? Evidentemente, si hay acumulación de agenda, pues entonces ahí se ajustará a las agendas, pero en estos momentos estamos teniendo una atención casi que diaria. En este caso, don Javier, es importante, porque en un momento dado hasta los vecinos se quejaron, yo me imagino que usted conoció eso, por el tipo de población que llega. ¿Y qué le podríamos decir a los vecinos? Que los seres humanos, que todas las personas que consumen drogas no pierden sus derechos humanos. Eso es lo que yo les puedo decir. IAFA está concentrado en generar una descriminalización, en quitar todos estos prejuicios que hay alrededor de las drogas ilegales, sin justificar el consumo de las drogas ilegales, pero decir, o sea, la persona que consume un puro a la semana, tiene los mismos derechos, tiene una persona que se toma una cerveza a la semana. Y nosotros, desde un enfoque de salud pública, no desde un enfoque moral prejuiciado, le llamamos a la comunidad a que la persona que consume drogas no pierde sus derechos humanos. En el IAFA afirman que continuarán trabajando en la atención de personas quienes consumen drogas y también alcohol.